¡Hola amigos! Sean bienvenidos a su canal de Atomic KO. Yo soy Mariana y vengo a darte 107 datos que debes saber sobre The Legend of Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time es un juego de acción para Nintendo 64 que fue lanzado en el año de 1998 y que fue desarrollado por Nintendo. O más específicamente por su división de análisis y desarrollo. La primera mención pública que tuvo el juego fue en la Space World, una feria dedicada exclusivamente a juegos de Nintendo y que fue mejor conocida en Japón como la Shoshinkai. Llevada a cabo en diciembre de 1995, The Legend of Zelda Ocarina of Time y Super Mario 64 fueron programados por la división de análisis y desarrollo de Nintendo de forma paralela por un tiempo. El juego fue lanzado primero en Japón el 21 de noviembre de 1998. Originalmente este juego iba a ser lanzado para la unidad de disco duro de Nintendo 64 conocida como Disk Drive. Pero Nintendo optó por mejor sacarlo en un cartucho de 256 megabytes, que es la máxima capacidad que tenían los cartuchos de Nintendo 64 de aquella época, siendo en consecuencia el juego más largo jamás producido para esta consola. Ocarina of Time es el quinto juego de la franquicia de The Legend of Zelda y es también el primero en utilizar gráficos en tercera dimensión. Asimismo, Ocarina of Time incluye toda una serie de mecánicas alocadas nunca antes vistas y que cambiaron para siempre los juegos de acción con perspectiva tridimensional. Entre ellos tenemos el sistema para enfocar a los enemigos y que el botón del stick sea sensible a la forma en que lo aprietes. Desde el año de su lanzamiento hasta el día de hoy, Ocarina of Time ha vendido cerca de 1.14 millones de copias, tan solo en Japón, y cerca de 7.6 millones en el mundo entero. Ocarina of Time tiene el honor de ser uno de los juegos que ha tenido las mejores calificaciones y puntuaciones por parte tanto de los videojugadores profesionales como de los medios de comunicación y es, usualmente, considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Si bien es difícil imaginar un juego de The Legend of Zelda en donde no veamos siempre a Link, nuestro héroe, su creador, Shigeru Miyamoto, quiso que, en un principio, el juego tuviera una perspectiva de primera persona. La música del juego corrió a cargo del compositor base de Nintendo, Koji Kondo, responsable de las pistas sonoras de la mayoría de los juegos de The Legend of Zelda. Además de que cada personaje tiene su propio tema musical, existen áreas del mundo de Hyrule que tienen más de una composición musical. Esto es conocido como leitmotiv, a la inversa, ya que en lugar de anunciar la aparición o salida de un personaje, el escenario cambia de música dependiendo de la circunstancia. La popularidad de este juego hizo que las ventas de las ocarinas aumentaran. The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest es una versión, digamos, extendida del juego original. Salió para disk drive solo en Japón. En el continente americano se incluyó como un bonus para el relanzamiento de Ocarina of Time para el Gamecube. La versión Master Quest tiene exactamente la misma historia del juego original, pero los calabozos están ligeramente alterados y hay más enemigos. De hecho, si intentas resolver alguno de los acertijos de la forma que ya conocías, seguramente esto hará que caigas en una trampa. Ocarina of Time 3D es un relanzamiento del juego original para Nintendo 3DS, y básicamente tienen la misma jugabilidad. Solo retocaron un poco los gráficos y los controles se adaptaron a los de la consola portátil. En el E3 del 2010 se hizo una demostración visual para Nintendo 3DS en donde aparecía una versión mejorada de la secuencia inicial de Ocarina of Time, en donde Link monta a Epona, su caballo, por el campo de Hyrule. ¡Qué bonita! El hardware de Nintendo 3DS permite inclusiones novedosas e interactivas a las mecánicas del juego preexistentes. Por ejemplo, gracias al giroscopio que está integrado en el sistema, el jugador puede inclinar la consola para apuntar con mejor precisión cuando está activada la perspectiva de primera persona cuando usa los objetos de la resortera, el hook shoot, el arco y el boomerang. El uso del giroscopio es opcional y en su lugar podemos usar el pad con forma de círculo, o también se pueden usar los dos al mismo tiempo. La versión de 3DS incluye un modo Master Quest y un Boss Challenge. El Master Quest, a diferencia de la versión del Gamecube, todo el juego está diseñado para confundirte. Además de que los calabozos están alterados y los enemigos te causan el doble de daño. Mientras que en el Boss Challenge, el jugador puede escoger pelear con cualquier jefe que ya haya derrotado con anterioridad, o luchar contra cada uno en una trifulca monumental. En una de las primeras imágenes que vimos en Ocarina of Time, observamos a Link obtener la Trifuerza luego de abrir un cofre. Esto resulta muy curioso, pues nunca lo vimos hacer eso en el juego final. Se ha especulado que en algún punto del desarrollo del juego, la Trifuerza iba a ser un objeto que podíamos conseguir, como sucede con los otros juegos de la franquicia. Como viene escrito en la Hyrule Historia, la princesa Zelda que aparece en Ocarina of Time y Majora's Mask es la cuarta reencarnación de la princesa, siguiendo el orden cronológico que le impone dicha publicación. Y es la primera princesa Zelda en la línea temporal conocida como Child Timeline. De hecho, es la responsable de que existan demasiadas bifurcaciones temporales a partir de esta. Aunque esto es obvio, Zelda es un hombre de mujer, pese a que luego le da por travestirse cuando se disfraza del personaje Shake. La apariencia de Shake es deliberadamente masculina, aunque no está muy claro qué es lo que realmente sucede cuando la princesa Zelda toma esa personalidad. Se dice que se transforma mágicamente en hombre, mientras que otros aseguran que solo se disfraza como uno. Como sea, Nintendo dio una respuesta oficial en la revista Polygon el 5 de agosto de 2014, y cito, Shake es mujer, simplemente es Zelda con un diferente traje. Además, existe un texto dentro de una piedra gossip en el castillo de Hyrule que te cuenta que, contrario de lo que se puede esperar del porte y elegancia de una princesa, Zelda es en realidad un marimacho. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. ¡Beban las chicas rudas! Los desarrolladores quisieron incluir un poco de romance entre los protagonistas. Esto no se insinúa de forma directa, pero Shigeru Miyamoto dijo en una entrevista que el hada que acompaña a Link, Navi, tiene celos de Zelda y que de hecho siente algo por él. Shigeru Miyamoto ha dicho que el nombre de Zelda lo sacó del de la esposa del escritor americano, Francis Scott Fitzgerald. Se cree que el nombre es de origen germánico y que significa algo así como la gran doncella guerrera o simplemente la mujer que pelea. Puede ser notorio que el nombre de Zelda pueda relacionarse con la cuarta letra del alfabeto griego, la letra delta, que tiene una grafía triangular que también podríamos relacionar con la trifuerza. El hada Navi se convirtió en uno de los puntos de referencia más emblemáticos de la saga de The Legend of Zelda, pues es la primera de toda una serie de aliados que aparecerán en entregas posteriores. También es el primer personaje de la serie que tuvo un doblaje de voz, ya que nos decía cosas como ¡Ey! ¡Listen! ¡Watch out! ¡Quiero explorar! ¡Maldita sea! La actriz que dobló a Navi fue Kaori Mizuhashi, quien también le prestó su voz a la hada Ciela de Phantom Hourglass. Existen varias teorías de por qué Navi abandonó inesperadamente Hyrule. Una de ellas es que Link nunca quiso enterarse de que ella en primer lugar no estaba obligada a acompañarlo, así que una vez que la aventura terminó, Navi se fue. Otra teoría es que como ya hemos mencionado antes, Navi podría estar enamorada de Link, pero al darse cuenta de que era un amor imposible, sencillamente ella decidió retirarse. Este tipo de historias sí que me rompen el corazón. Y ahora un breve descanso. Navi se separa de Link en el Templo del Tiempo. Ella comienza a llorar y a gritar, ¡Link, te amo! Dándole así demasiado soporte a la teoría de que ella tenga un interés romántico en Link. Amiga, date cuenta. En una entrevista, Toru Osawa dijo que el nombre de Navi se le ocurrió por la palabra navegar, que en japonés se pronuncia más o menos igual que como en inglés, lo cual tiene sentido, pues con Navi navegamos por todo el mundo de Hyrule, aunque no te deje explorar. Como podemos corroborar en la Hyrule Historia, el Link de Ocarina of Time es la cuarta reencarnación de este personaje en la cronología oficial y el primero de la línea temporal conocida como Child Timeline. Esa 4T. Link nos recuerda mucho a Peter Pan. Los dos visten de verde, los dos vuelan por medios mágicos, los dos pelean con espadas y los dos llegan a tener hadas como compañeras, inclusive y al igual que Peter Pan, Link llega a pelear contra su propia sombra. El nombre de Link lo podemos traducir del inglés como lazo, por lo tanto, él es el lazo que une al jugador con el juego, tal y como dice uno de los desarrolladores del juego, Eiji Aonuma. Cuando alguien juega un título de Zelda, de alguna manera quiere sentirse vinculado o inmerso en este entorno, así que Link funge como nuestro avatar en este mundo. El personaje de Link ha tenido una buena recepción por parte de los fans y los críticos. Durante 1988 y 89, en los premios de la revista Nintendo Power, la gente votó por Link como el mejor personaje. En el 2005, los creadores de Link fueron premiados con una placa en el Salón de la Fama del videojuego, en donde también están Sonic, el erizo y Mario. Asimismo, durante los enfrentamientos de héroes del portal IGN.com de 2007, Link fue votado como el mejor de todos. Un ejemplo de la envidia que sienten algunas compañías por este personaje se puede ver en el primer Final Fantasy, pues en una de las tumbas podemos leer que dice, Aquí yace Link. Posteriormente, esto lo tuvieron que cambiar por Erdrick. ¡Ups! Link ha hecho algunos cameos en varios programas de televisión, tales como South Park, Polo Robot y las chicas superpoderosas. En el patio real del castillo de la princesa Zelda, si apuntamos hacia una de las ventanas, un guardia nos verá y nos reprenderá diciéndonos, ¡Ey tú! ¡No causes algún problema! Algunos jugadores intentaron tirarle una bomba, pero este evento solo aparece una vez en el juego. Cuando Link obtiene su membresía que lo acredita como un yerudo, el traje de la ladrona que te la da varía dependiendo de la túnica que Link tenga equipada en ese momento. Como a los dodongos adultos, a los dodongos bebés, les gusta comer toda clase de bombas. Esto incluye las bombas flores y el jugo de bombas. Si de casualidad come una, será una muerte instantánea para él. Pese a eso, siempre buscará automáticamente cualquier bomba que se encuentre cerca. Incluso perseguirá una bombcho en movimiento. Si Link mata muchos Stalchilds, Wise y Levers, una versión mucho más grande de estos enemigos eventualmente aparecerá. Después de derrotar a un Stalchild gigante, este te dará una rupia azul, mientras que si derrotas a un Leaver gigante, este te dará varias rupias que pueden ser tanto rojas como azules. Pero si bebes una pócima todas las noches, esto hará que un Stalchild crezca en tamaño y entre más bebas, más grande será el Stalchild. Imagínate el tamaño que alcanzará si usas algún dispositivo de hackeo en el juego para que la noche dure para siempre. Además de la espada, puedes desviar los ataques mágicos de Ganondorf utilizando una botella vacía o el martillo Megaton. Mientras tocas cualquiera de las dos ocarinas que consigues en el juego y pulsas el botón del stick hacia alguna dirección, cambiarás la tonalidad del instrumento. Si presionas arriba o abajo, puedes hacer la afinación más grave o aguda y si presionas izquierda o derecha, hará un efecto de trémolo. Como sucede en la mayoría de los juegos de Zelda, si acosas a las gallinas con tu espada, te van a atacar. Por la velocidad y eficacia de sus ataques, esto puede ser letal cuando no tienes muchos contenedores de energía. Pero si logras avanzar a una nueva pantalla, las gallinas o cucos, como se les conoce en la saga, dejarán de atacarte. Pero cuidado con las gallinas. Durante la batalla final, si Link logra posicionarse detrás de Ganond y lanza una nuez del árbol de Deku sobre su cola, esto contará como si lo hubiéramos atacado con cualquier otro objeto, como el martillo Megaton o la gran espada Goron. Mientras estés usando al Link niño, puedes recoger tres rupias rojas invisibles que están escondidas en el puente levadizo del castillo de Hyrule. Dos están en las cadenas y una está en medio. El juego reinicia las tres rupias cada vez que entras y sales. Con esto puedes hacerte muy rico, muy fácilmente. Después de que Link recibe la Ocarina del Tiempo, puedes encontrar a un guardia convalesciente en el callejón trasero del castillo de Hyrule. El guardia te hablará del ataque que hizo Ganondorf en el castillo y después morirá. Si intentas volver a hablar con él, aparecerá un texto que te dirá, parece que no volverá a moverse jamás. Ay, qué sad. Si dejas el juego encendido después de que aparecieron los créditos, una Ocarina sonará periódicamente en distintas afinaciones. Esto no sucede en la versión para Nintendo 3DS, pues luego de que terminan los créditos, la pantalla se pondrá totalmente oscura una vez que pasen cinco segundos. Usando un error de programación en la fortaleza de los Gerudo, mientras Link es un niño, puedes acceder a un contenedor de energía oculta en una de las celdas de la cárcel, y no en un cofre del tesoro, que es donde se supone que debería estar. El cofre en su lugar te dará un hongo. Si coleccionas estos contenedores de energía, además de los 36 que están en el juego, aparecerá un contenedor de más en la pantalla que mide tu progreso al inicio del juego. Una vez que aprendes a tocar el arrullo de Zelda en tu Ocarina, puedes hacer que cada señalamiento rectangular que hayas destruido vuelva a su estado original. Si tocas la canción de Epona frente a una vaca, ésta comenzará a hablarte. Y si tienes una botella vacía, te la llenará gratis con leche de la granja de Lon Lon. Después de encender todas las antorchas de la ciudad de los Gorons, como el Link joven, la enorme vasija de los Gorons comenzará a girar. Si logras meter una bomba adentro, dependiendo de la cara con la que se detenga la vasija, recibirás rupias, más bombas o un contenedor de energía. Las piedras Gossip están desperdigadas por doquier en el mundo de Hyrule, y reaccionan de distinta manera dependiendo de con qué les pegues. Por ejemplo, si les pegas con tu espada, te darán la hora del día en el juego. Si les pegas con el martillo Megatón, se quedarán aplastadas por un breve lapso de tiempo. Si les hablas cuando tienes la máscara de la verdad, te revelarán un secreto. Si les pones una bomba, las piedras volarán como un cohete antes de que explote. Si usas en ellas el fuego de Dean, comenzarán a girar sobre sí mismas y se volverán más grandes. Lamentablemente no hacen nada cuando les pegas con las ramas del árbol Deku o con las nueces del árbol Deku. Los ataques con salto que puedes realizar con el martillo Megatón no le harán daño a los Skúltula. Si das un golpe con el martillo Megatón en el piso, podrás voltear a los Tectite y a las babosas de fuego. En el panteón del pueblo Kakariko, en la cuarta lápida de la derecha, se oculta un escudo Gilean. Pero solo lo puedes obtener si no tienes uno. Y si ya tienes el escudo, solo encontrarás una rupia azul. Igual está bien. Aquí vienen unos datos para todos aquellos que adoran pescar. El señuelo sumergible es irresistible para los peces. Una vez que obtienes este objeto, es más fácil pescar peces más grandes en el estanque. Aunque el dueño del estanque prohíbe su uso, si se lo muestras una vez que lo consigues, levantará la prohibición y te permitirá usarlo. La locha de Hyrule es uno de los peces más raros y difíciles de atrapar. Y si no tienes el señuelo sumergible, será imposible que lo atrapes. Si lo capturas y se lo enseñas al dueño del estanque, te dará una rupia púrpura y liberará al pez. Pues es muy raro. No obtendrás un puntaje de su tamaño y peso. Y si quieres volver a atrapar uno, tendrás que salir y volver a entrar al estanque. Cuando Link va a ver a la princesa Zelda por primera vez, puede suceder que algún guardia te sorprenda y te eche de las puertas del palacio. Si hablas con el guardia varias veces después de que te echaron, este te pedirá 10 rupias para abrir la puerta. Una vez que se las pagues, el guardia te dirá que mantengas este secreto y que no se lo digas a los demás. Esto es una referencia al infame diálogo que te dice un enemigo en un cuarto secreto del primer de Legend of Zelda. En el fondo de la piscina de laboratorio Lakeside, podrás ver una imagen fija de un tiburón encerrado detrás de unos barrotes. Pese a lo difícil que es derrotar a los Skull Kids cuando Link es adulto, existe una manera de hacerlo. Puedes utilizar contra ellos la gigantesca espada de los Gorons. Una vez que los derrotas, te darán una rupia especial que equivale a 200. Las flechas de hielo son las más poderosas. Además de inmovilizar enemigos por un breve periodo de tiempo, pueden matar enemigos comunes como los Tecties azules con un solo disparo. A pesar de las cualidades para reflejar la luz del escudo espejo, este artefacto no te servirá para desviar los proyectiles de los Octorox y de los Deku Scraps. El escudo se destruirá si te proteges con él. Esto se hizo para que usaras el escudo Helian exclusivamente para protegerte. Cuando estás en el estanque y eres Link adulto, puedes usar tu caña de pescar y quitarle su sombrero al dueño del pozo. Puedes elegir entre dejar que el sombrero se hunda en las profundidades del estanque o devolverlo a su dueño. Si no se lo devuelves, el dueño del estanque te cobrará 50 rupias y aparecerá con la cabeza descubierta durante todo el juego, inclusive durante los créditos finales. Además, añadirá otra regla al estanque que será la de no arrojar cosas al fondo del estanque. En el patio real del castillo de la princesa Zelda, si te asomas por la ventana correcta, es posible ver cuadros con los retratos de Mario, Yoshi, Luigi, Bowser y la princesa Peach. Cuando tocas la canción del sol, provocas que los Red Dead que estén cerca de ti se pongan blancos y se queden paralizados. Estos enemigos no te atacarán mientras se encuentren en ese estado. Puedes atrapar un Poe con una botella. Si te lo bebes, pueden suceder tres cosas. Que se te llene un corazón de vida, que te quite uno o que te quite todos. Si tocas la canción de la tormenta como Link niño frente a una planta de habichuela mágica, lograrás que esta crezca un poco y suelte a tres hadas antes de hundirse en la tierra. En la versión de Ocarina of Time para 3DS puedes ver un póster con el arte oficial de The Legend of Zelda Skyward Sword que está oculto detrás de unas cajas en la fortaleza de los Gerudos. También lo puedes encontrar en un cuarto de Lon Lon Ranch y en la tienda de Bombchus que se encuentra en un callejón trasero del castillo de Hyrule. En la fortaleza de los Gerudos hay unos calderos gigantes con sustancias burbujeantes. Si te metes a alguno de ellos, puedes encontrar casi siempre una rupia roja. Dispersas por los corredores de la fortaleza, hay unos adornos en las paredes que consisten en plumas coloridas y algo que parece el cráneo de algún animal. Si les disparas, serás recompensado con rupias o con un hada. Hay una casa muy antigua en Kakariko que fue habitada por una familia muy rica. Los miembros de esa familia fueron convertidos en escúltulas por culpa de su codicia. Estos son los únicos personajes que, sin ser enemigos, puedes dañar. Pero cuidado, si los hieres con tu espada, además de que soltarán un escalofriante grito de agonía, te atacarán sin piedad. Alguna vez se pensó en incluir un botón de salto. Yoshiaki Koizumi reveló que el salto automático que es tan emblemático de los celdas en tercera dimensión se añadió cuando el desarrollo del juego estaba muy avanzado. El que alguna vez fue el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, reveló que Ocarina of Time llegó a ser un proyecto tan grande que necesitó a todo el personal que trabajaba en la división de análisis y desarrollo de la compañía, pues originalmente era un proyecto de solo tres personas. El juego tomó inspiración en las películas de Akira Kurosawa para las escenas de combate. Todo comenzó con Zelda 2. Yoshiaki Koizumi, antes de trabajar en Super Mario 64, estuvo trabajando en una versión poligonal de Zelda 2. No pudo trasladar totalmente ese juego por las limitaciones de la época. La idea de poder enfocar a los enemigos se le ocurrió a Yoshiaki Koizumi al notar que, en un espectáculo que vio de un combate de espadas, los enemigos atacaban por turnos y no al mismo tiempo. Cuando enfocas a un enemigo en el juego, los demás esperan su turno antes de atacarte. ¡Qué caballerosos! Navi era originalmente un triángulo. Yoshiaki Koizumi quería que fuera sencillo enfocar a los enemigos y por eso quería que sirviera de apuntador un triángulo. Y ese es el origen del hada parlanchina que todos amamos y a veces odiamos. ¡Cállate, Navi! Link no iba a tener niñez. Si bien la mecánica de viajes en el tiempo es esencial en el juego, originalmente se pensó que solo jugarías con el Link adulto. Epona es conocido como el caballo que siempre aparece en los juegos tridimensionales de la saga de Zelda, pero estuvo a punto de hacer su debut en Super Mario 64. La idea de incluir a un caballo en un juego tridimensional de plataformas fue descartada, pero Yoshiaki Koizumi decidió mejor utilizar eso en Ocarina of Time. Link no siempre fue guapo. Si bien todos reconocemos sus facciones tan estilizadas y sus orejas puntiagudas de elfo, Yoshiaki Koizumi dijo que ese era parte de muchos otros bocetos que tenían. Originalmente se pensó un poco más gordo y con una nariz más chata. ¡No! Como podrás ya haberte dado cuenta, los enemigos con forma de fantasmas llamados Poe son una clara referencia al escritor americano de cuentos de terror, Edgar Allan Poe. Como sucedió con la risa de los Boos en Super Mario 64, que era una aceleración del audio de la risa de Bowser, la risa de Ganondorf se aceleró para crear la risa de las Poe Sisters del Templo del Bosque. Originalmente ibas a llamar a Epona chiflándole, pero decidieron que sería mejor que la invocaras con la canción de Epona. Si Link no le atina a todos los objetivos en la cabina del tiro, el dueño de esta se pondrá furioso y no te dará otra oportunidad a menos de que salgas y vuelvas a entrar a la cabina. Además de que el dueño de la cabina evita mirar a Link directamente a los ojos. La sombra de Link imita todos sus movimientos, y no solo eso, sino que tendrá la misma salud que tú tienes a la hora de enfrentarlo. Esto volverá a la pelea muy larga o muy corta, dependiendo de tu situación. En las primeras versiones del juego, los ojos de Sheik son azules, pero se cambiaron a rojos posteriormente. El búho que te sigue y te da consejos es, en realidad, Rauru, el sabio de la luz. Existe un error de programación conocido como el teletransporte equivocado, y puede ser utilizado para transportar al jugador del árbol Deku hasta el castillo de Ganondorf. Este error es utilizado para terminar el juego en el menor tiempo posible. El arrullo de Zelda suena sospechosamente similar a una canción de 1976 intitulada Concerto for Philodendron y Fotos, de Mort Garrison. El caballero que pelea contra Link en la primera demostración visual de Zelda 64 usa la misma textura que el Metal Mario de Super Mario 64. La línea de bajo para la canción de La Tormenta es muy similar a la línea de bajo usada en las escenas de los castillos de Super Mario World 2, Josh's Island. Cuando matas a un Red Dead, todos los demás se reunirán alrededor de su amigo caído. Se especula que son demasiado fraternales o que tal vez se están comiendo su cadáver. Un personaje llamado Sakon merodea con evidente prisa sobre el mercado de Hyrule. Cada vez que te acercas para hablarle, te dice, voy retrasado, voy retrasado. Me pregunto de dónde lo habrán sacado. Hay una paradoja temporal en Ocarina of Time. Un personaje llamado Guru Guru enseña al Link adulto la canción de La Tormenta. Sin embargo, cuando viajas en el tiempo y se la tocas cuando eres niño, te dice que es una canción maravillosa y por lo tanto jamás la va a olvidar. Entonces, ¿quién es el autor de la canción? ¿Guru Guru o Link? En las primeras versiones del juego se puede ver sangre roja. El color cambió a verde en las últimas versiones. El nombre de Epona proviene del de la diosa celta de los caballos. Si vas al cuarto donde hay una estatua gigante de una mujer en el Templo del Espíritu y apuntas con tu hookshot donde se supone que están sus pezones, podrás agarrarte de ellos. Supongo que es un chiste privado de los desarrolladores. A lo largo del juego verás un símbolo sospechosamente familiar de una media luna con una estrella. Lo encontrarás en un escudo y en un bloque de piedra. Esto despertó mucha controversia pues lo relacionan con el Islam. Y en reediciones posteriores del juego cambiaron ese símbolo. En la música de fondo del Templo del Fuego se podrán escuchar cánticos. Escuchar cánticos es bastante usual y se pueden oír en juegos como Cruising World para Nintendo 64 y Kakuto Chojin para Xbox. Los cánticos están generalmente relacionados con el Islam. Y por eso también los quitaron. Según una entrevista que le hicieron a Yoshiaki Koizumi en el 25 aniversario de Nintendo Power, la batalla final entre Ganon y Link iba a ser de la siguiente manera. Link treparía el enorme cuerpo de Ganon para derrotarlo, pero debido a las limitaciones técnicas ya no se pudo hacer. Los nombres de las hermanas Poe son Amy, Beth, Joel y Meg, que son los mismos de las protagonistas de la novela Mujercitas de Loisa May Ascot. La melodía de la flauta que te teletransporta en Super Mario Bros. 3 se puede escuchar en la pantalla de inicio. En la versión alemana del juego, los nombres de los carpinteros son George, Paul, John y Ringo, como los Beatles. Se especula que en el Templo del Agua y el Bosque originalmente iban a ser los templos del hielo y el aire respectivamente. La explicación de esto está en los medallones que recoges al final, pues el de hielo tiene unas figuras que recuerdan a un copo de nieve y el del bosque tiene líneas que parecen un torbellino. En la versión beta del juego se podía ver una nave Airwing de Star Fox que servía para probar la inteligencia artificial a la hora de enfocar objetivos. Esta característica puede ser desbloqueable si hackeas el juego. En la versión alemana de Ocarina of Time, si llevas puesta la máscara de zorro cuando hablas con la princesa Zelda, esta te dirá que luces como uno de esos monstruos de bolsillo, haciendo una referencia con el leve parecido que tiene la máscara con Pikachu. Los Hylian son una raza de humanos recurrente en la saga, adoran a la diosa Hylia y de ellos descienden los habitantes de Hyrule. Muchas gracias por ver este 107, yo soy Mariana. Si algo se nos olvidó, por favor dinoslo en la caja de comentarios, así que danos un like, comparte este Zelda con tus amigos, suscríbete y nos vemos pronto en Atomic K.O.